Hablando en Cibata, Querétaro, yo soy Marlene Cortés, experta en bienes raíces. Esta casa tiene 183 metros de construcción y si estás buscando un jardín amplio, te va a gustar. Tenemos 311 de terreno, estamos enfrente de áreas de estacionamiento. Aquí mismo ya hemos grabado varias casas, hemos grabado casa Denver, casa Washington, las puedes estar buscando en nuestros videitos. Y justamente nos quedan tres modelos diferentes, pero que tienen terreno excedente. Si estás buscando, te gustó esta, pero quisieras ver algún otro modelo, déjanos ahí en comentarios para enseñarte las casas. Esta casa que vamos a ver, en videos pasados ya la he grabado en Casa Muestra, es decir, la vas a poder ver con sus mueblecitos, la decoración muy padre. Hoy, hoy la vamos a ver así como está, véanla, volteen a ver. La vamos a ver vacía, como se entrega, lo único que sí le falta es el tema de la cocina, pero lo padre o la buena noticia de esto es que tú puedes elegir los colores en carpinterías. Así que vamos a ver qué te parece. Tenemos una fachada en tonos claros combinados con gris. Esto que vemos es un acceso de servicio y también es el área de lavar. Entramos a la casa y este espacio lo podemos adaptar de oficina, de estudio, de área de tareas o de espacio de televisión. Tenemos este domo con iluminación LED, muy padre. Aquí en la cocina, como les decía, tenemos la oportunidad de elegir carpinterías. Nos van a regalar este asador Weber. Y por acá podemos ver el área de lavado. Aquí podríamos continuar este domo y cerrarle. Y hacer muy buen uso de este espacio. El refri iría de este lado, aquí tenemos los accesos, las conexiones. Tenemos nuestro medio baño de visitas y por acá es donde vamos a colocar nuestras áreas esenciales. Sala, comedor y vean. Aquí tenemos los 311 de terreno. Están prácticamente distribuidos en todo este espacio de jardín. Yo, ¿para quién veo esta casa? Porque son 183 de construcción. O sea, es más terreno que construcción. Es para alguna familia que aprecie más el espacio de áreas verdes, porque tienes hijos chiquitos, porque te gusta hacer ejercicio al aire libre, o porque tenemos mascotas y queremos que tengan buen espacio. Vámonos a nivel 2. En nivel 2 tenemos 3 recámaras. Estas son las secundarias. Tenemos baño al interior de la recámara, lo cual es muy bueno. Ya vamos acumulando puntos. Tenemos jardín excedente y cada recámara tiene su baño. Veamos aquí un poquito más del closet. De este lado tenemos la otra secundaria, prácticamente mismo tamaño. Ya no le entregan con canceles. En los baños tenemos ventilación natural, grasa a los domos. Esta es la recámara principal. Y vean, tenemos esta terraza muy padre, que nos va a dar vista al jardín. Y justamente acá abajo, no les enseñé, pero ya vieron, tenemos una bodeguita de almacenamiento muy buena, muy práctica. Ya también nos la entregan con mosquiteros. Tenemos el espacio del walking closet. Y tenemos vestibulado al WC con nuestra regadera. Aquí en mi regadera voy a tener mi ventilación natural. Y del otro lado también. Vámonos a nivel 3. En el roof tenemos ya una pérgola de este lado para disfrutar. Y vean, me gustó que también ya tenemos aquí nuestras barras. Yo puedo cerrar este espacio y guardar todo lo que voy a ocupar para mi carnita asada. Muy buen espacio de aprovechamiento de este lado. Vamos a ver. Tenemos muy buena vista porque justamente las construcciones que se van a desarrollar de este lado ya quedan más abajo. Ahí es donde se están desarrollando las amenidades. Estas son las amenidades que vamos a tener. Alberca, gimnasio, salón de esos múltiples, juegos infantiles, de todo para que podamos disfrutar. Enfrente, por allá, vamos a tener el parque que les decía. Un parque con alguna temática. En Cibatá normalmente se va buscando darle ciertas amenidades diferentes a los residentes. Algunos más explanadas con los perritos, otros que tengan cancha de pádel. Este todavía no sabemos qué va a tener, pero lo padre es que justamente aquí enfrente vamos a tener ese parque y además ya tenemos plazas, centros Cibatá que ya no tarda en instalar ese Starbucks. Vamos a tener también bancos, tenemos muchos servicios. Si la casa te gustó, no olvides darle like, suscribirte y acompáñame a los números. La casa es de entrega inmediata, precio 5.743.000, 20% de enganche, que es aproximadamente 1.148.000 pesos que ya deben de estar disponibles en tu cuenta y con carta de autorización bancaria para poder hacer el apartado de esta casa. Más o menos estarías pagando una mensualidad entre los 51.000 a los 57.000. Dependerá de tu perfil del banco, pero también en eso te podemos ayudar. Yo soy Marlene Cortés, experta en Cibatá y nos vemos en la próxima casa. ¡Gracias!